Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Chicas, el día de hoy les traigo una reseña. El día de hoy les voy a estar haciendo la reseña de un producto que me ha gustado muchísimo para el cabello. Les voy a estar platicando cómo es que lo utilizo, cada cuánto y cómo me ha funcionado, qué resultados he visto en mi cabello. Les estoy hablando de este aceite de la marca de Avon. Así es que el día de hoy les voy a estar platicando todo acerca de este aceite. Así es que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con esta reseña. Este producto es de la marca de Avon. Es un tratamiento nutritivo que ayuda a sellar la cutícula y a prevenir el frise en el cabello. Este producto contiene aceite de argán. Este frasquito tiene 30 mililitros. El empaque es este, es pequeño y en la parte de arriba trae su dispensador para que tú vayas midiendo la porción de aceite que quieras. He implementado mi rutina de cuidado para el cabello. Les voy a platicar un poco acerca de mi cabello. Mi cabello es bastante grueso, lo tengo bastante largo. Me llega como a la cintura más o menos. Lo tengo tenido. Hace una semana me lo pinté de negro. Me gusta muchísimo cómo se ve el tono negro azulado. Bueno, pues trato siempre de cuidar mi cabello con la misma razón de que me lo pinto. Este producto me ha ayudado a muchísimas cosas. No solamente a lo que dice el empaque, sino a varias cositas que he notado. Yo me lo aplico de medias a puntas. Primero trato de calentarlo un poquito en mis manos. Divido mi cabello en dos partes y me lo voy aplicando suavemente por todo, todo el cabello. La raíz sí es una parte donde no la toco porque si yo engraso mi raíz, mi cabello se me engrasa todo. Yo solamente lo hago de medias a puntas, la raíz no la toco. Traten de que estos tratamientos no lo apliquen en la raíz. Bueno, una vez que me lo apliqué ya en todo el cabello, lo que voy a hacer es esperar unos 20 minutos. Una cosa importante es que este producto lo utilizo antes de bañarme. Cuando sé que me voy a bañar, me hago esta mascarilla. Normalmente lo hago una vez a la semana. Ya que me lo apliqué en todo el cabello, me hago un chonguito o simplemente lo dejo así y me espero una media hora, 20 minutos. También depende mucho si tengo mucho tiempo para esperar o solamente tengo poco tiempo. Pero yo te recomiendo que te lo dejes mínimo 20 minutos. También yo lo utilizo cuando me voy a bañarme. Voy a pintar mi cabello. Lo que hago es preparar la mezcla normal del tinte. Pero a la mezcla le he añadido 15 gotitas de este aceite de argán. La verdad es que sí, noto muchísimo la diferencia. Porque ustedes saben que cuando te tiñes el cabello, a la hora de lavártelo, pues sí lo sientes bastante seco. Lo que hace este aceite es hidratar tu cabello. Y que no se sienta así súper rasposo, sino que se siente hidratado. Y a la hora de estártelo cepillando, pues notas la diferencia. Tienes que estar jalando tanto tu cabello. Y este producto es bastante económico. Creo que vale $50 pesos en el catálogo. Y a veces vienen en promoción. Incluso a veces vienen los productos al 2x1. También otro producto que probé de esta misma línea fueron las ampolletas. Dice que esta ampolleta es de nutrición caliente. Controla el volumen y el brillo del cabello. Y tiene aceite de argán. Este producto tiene 15 mililitros. Esta ampolleta, fíjense que es la primera vez que la utilizo. La utilicé hace como dos días. Y quedé encantada con la ampolleta. Siento que me hidrató el cabello bastante bien. Como les digo, tiene más o menos como una semana que me lo pinté. Entonces por eso mismo estoy hidratando mi cabello. Ustedes saben que los pintes pues suelen resecar el cuero cabelludo. Y también suelen resecar pues el largo de tu cabello. Entonces la verdad, en combinación estos dos productos me han gustado muchísimo. La ampolleta vi resultados en ese mismo momento en que me la apliqué. También otra cosa que noto que con estos productos no me hace frizz. Me mantiene el cabello súper bonito, súper lisito, manejable. De hecho este aceite ya es el segundo bote que utilizo. Les digo que es bastante bueno. Me ha ayudado a muchísimos cambios en mi cabello. Y siento que desde que estoy utilizando este aceite mi cabello se siente más hidratado. Y también veo que tiene más brillo. Este aceite se los recomiendo si ustedes sienten que el cabello lo tienen muy maltratado, muy seco. Yo sí les recomiendo que este producto lo utilicen como mascarilla. Porque he visto otras reseñas que otras chicas lo utilizan todos los días. Se lo aplican de medias a puntas. Y yo lo estoy utilizando así, pero así no vi resultados. A mí me gustó más aplicarlo como mascarilla. Dejarlo ahí una media hora. Después lavarme el cabello. La verdad es que con el tiempo vas viendo que tu cabello se ve más fuerte, se ve brilloso. Y lo que me encanta muchísimo es que lo siento manejable. Así es que este producto chicas para el cabello de la marca de Abon es bastante bueno. Se los recomiendo muchísimo. Y las ampolletas la verdad están bastante buenas. No les tenía tanta fe a estas ampolletas. Pero ahorita que utilicé esta la verdad quedé encantada. Yo creo que me voy a pedir otras. Y también están súper económicas. Creo que están en $10 pesos cada una. Así es que muy recomendados estos productos de la línea de aceite de argán para el cuidado del cabello. No olvides de suscribirte a este canal. Muchísimas gracias por ver. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video.